¿Qué tal? Bienvenidos. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos te recomiendo suscribirte porque subo videos sobre fierros y sobre temas afines. Desde hace varios meses que el BM no sale en el canal, así que ¿por qué no comenzamos este video? Hoy te voy a explicar un poquito en qué estado está y cómo está con unas tomas increíbles del auto. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Si te quedaste hasta esta parte de este video, ya sabes, suscríbete para mucho más contenido sobre autos y sobre temas afines. Dale like, compártelo con tus amigos y ya nos vemos muy pronto en un vídeo ¿Todo tu cuerpo? No, solamente de acá porque está en el lado ¡Suscríbete al canal!